Ustedes saben perfectamente que desde el pasado 20 de marzo yo estaba detenido por la seguridad del Estado de nuestro país. Estaba detenido por contrarrevolucionario. Fidel me plantea su disgusto por mi contacto con los escritores, a quien él califica de agentes de la contrarrevolución. La crítica no se admite. Nosotros en Barcelona tuvimos una reunión para hacer una carta de protesta por la captura de París. Yo estoy aquí libre ahora, es por la generosidad de nuestra revolución. Lasz, Ruh y Tavares. Porque la revolución no podía seguir toleando esa situación de conspiración venenosa. La vergüenza de esta novela, como la vergüenza del libro de pueblo. Me veía como un escritor rebelde, contestatario. Como un contrarrevolucionario objetivo. Se puede ser poeta en Cuba. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!